Perú Amor, Solán Charillo Viste, esto es un poquito, un poquito Mucho para recordar, pero Charillo, ahí está Pero, más que nada, lo que es bueno es uno de los países primero que ha tocado aquí en Sudamérica y lo bueno es que ven como están creciendo los latinos por todo el mundo de país a país lo bueno es que yo puedo llevar eso para atrás para la misma vez tocar con la música mundial que estábamos haciendo I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya Es una canción que más que nada es como un rompecabezas porque son partes que vienen uno del Cata, que es un mambero de la República Dominicana, él tenía ese coro en un mambo que I know you want me I know you want me Yo le dije, oye puedo usar esa parte en una canción y la otra parte que es Si, en verdad que el dolero eso viene de Omega yo le puse el rap y de ahí yo lo puse todo junto yo lo puse con esa canción cogí la pista que viene de Nicola que es un productor de Europa y eso porque yo te digo que es un rompecabezas puse todo junto, el mambo, el rap, la rumba y la, vamos a decir, la pista esa electrónica ahí es donde viene ese sonido mundial Enjoy me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya Hicimos una canción con Jennifer Lopez el productor era Pharrell que es uno de los productores más grandes en los Estados Unidos bueno, en el mundo con Shakira hicimos una canción Paulina Rubio y ahora una canción que esta semana ya tocó en internet es de Joey Yanny Jackson So gracias a eso estamos trabajando muy duro y más que nada llevando el movimiento latino para otros niveles con la ayuda de ellos con Jennifer me encantó porque bueno, para trabajar con las mujeres en la industria de la música para ellos es trabajar triple para allá donde han llegado ahí siendo mujer porque hay muchas cosas que tienen que triunfar en este negocio So, para estar con ella y ver como ver como ella se mueve como ella no demueve de bailar mueve de negocio vuelve a bailar con ella era tremendo orgullo más que nada Paulina Rubio era una persona que siempre había diciendo chistes en el video siempre alegre tú sabes Shakira un poquito más calladita pero una persona también que ya cuando coge confianza va tirando y siendo lo mismo que Jennifer López olvida eso sí es lo máximo ¿como fue? Paulina Rubio jajaja un chico el señor 305 a hablar de las relaciones cuando la gente son envidiosas hay que tener fuerza y cuídate eso ¿como fue? Paulina Rubio ¿como fue trabajar con ella? algo muy alegre porque yo estaba en un video con ella en Nueva York haciendo una canción de ni rosas ni juguetes el remix y estaba en el video como 4 o 5 horas con ella pero era como 20 o 30 minutos de todo lo que estábamos haciendo chistes comiendo bailando lo que sea una persona real 4 rumba sí ella quiere su rumba co rumba sí ella quiere su rumba co ahora si la gente coge las canciones que han pegado para decir que eso es lo que son pitbull entonces no de verdad no han hecho sus no han buscado pitbull en detalles de verdad o los detalles de pitbull ahora va a ser una canción que toca Australia Japón Europa Sudamérica Centroamérica el Caribe los Estados Unidos Canadá y tú me dices si las letras son profundas o no no importa porque te está diciendo que la música es poderosa si tú puedes mover culturas que no hablan el mismo lenguaje que tú hablas entonces te está diciendo que tú estás haciendo algo bien poderoso eso es lo que yo le digo las críticas y las críticas le digo muchas gracias porque sin ellos olvídate por el show no hay pp sensato del patio bueno ahora mismo sensato del patio Black Point El Cata Little John y yo tenemos el primer sencillo del disco en español que se llama Armando pero el sencillo se llama What a Catapultus Berry What a Catapultus Berry es una canción que ellos hicieron jugando pero copíate pegó mucho en Nueva York en Miami en Orlando por todo el este de los Estados Unidos entonces yo cuando yo oí lo que estaba pasando con ellos y me encantó la canción y vamos a decir la onda de la canción yo le ayudé a hacer el video la promoción en radio todo eso lo que estamos haciendo ahora mismo con esa canción va a ser el primer sencillo del disco mío Armando ahora What a Catapultus Berry que es lo que significa la palabra ni tengo idea para decirte la verdad para que tú vayas a mirar las letras profundas que estaba hablando el amigo mío What a Catapultus Berry 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 si tú lo enseñas a hacer eso, pero lo que sea, si tú lo enseñas lo que sea, se va a bajar, ahora yo me he tenido que bajar en la música, he tenido que bajar en envidia, y gracias a Dios llegamos a este punto, por uno, ese es el nombre del pitbull, por dos, los pitbulls son ilegales en Dade County, en Miami, en 305, tú sabes, mi área, mi ciudad, yo soy el único pitbull con papeles, pero suelto y sin vacunar. Bueno, por una, el mensaje mío, si tú me ves a mí, es una persona muy simple, siempre humilde, y aprecio todo lo que está pasando en mi vida, eso siempre le trato de enseñar a la juventud, porque la juventud, cuando ven las cadenas, ven los rimes, ven las casotes esas, que para mí, que yo sé que yo estoy en el mundo de la música, es más rollo que película, muchos de ellos no son dueños del carro, no son dueños de las cadenas, no son dueños de las casas, entonces, ese es parte de mi mensaje, que lo mío, para todos los chamacos que sepan, yo trato de invertir, yo trato de crecer, yo trato de hacer negocio, por donde sea, y no dejo que, vamos a decir, la música me cambie a mí, yo hago el dinero, el dinero no me hace a mí, eso es un mensaje. Segundo, el mensaje de, puede ser creativo la persona con la música, no porque solamente oigas un solo tipo de música, tienes que hacer ese tipo de música, no, la música y la gente que hace la música, es para ser creativo, de coger los diferentes sonidos y ponerlos juntos y nos hace diferentes fusiones. Y número tres, que gracias a Dios por la música, yo he cogido todos los negativos en mi vida y lo he hecho positivo. So, cualquiera aquí puede hacer algo malo en la vida o se puede equivocar, pero la cosa es que tiene que aprender de eso y seguir parando. Si es peruana, si es, de donde sea, en el mundo latino, la mujer latina es lo más rico que hay en el mundo, eso sí que lo puedo decir. ¿Y qué es lo que más te gusta de la mujer latina? I know you want. Lo que a mí me encanta de la mujer latina, mira, es una mujer que se viste bien, se ve poderosa, una mujer que algunas veces can be, en Timothy, ¿cuál es la palabra? Distribuida. No, esto está bueno, como una clase. Ahora, ustedes me hacen una pregunta a mí en inglés, yo te digo, ¿cuál es la palabra? So, una mujer que tiene, tú sabes, esa salsa, esa chispa, y eso es lo que me encanta de la mujer latina.